Bienvenidos, estimados participantes. El curso que iniciamos hoy día es sobre la Constitución para Servidores Públicos. ¿De qué consta el curso? El curso es totalmente en línea. Estamos utilizando la nueva plataforma del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que hemos denominado UPEX. Es una plataforma masiva y nos apoyaremos en esta plataforma. El curso consta de innumerables actividades. Videos, foros, charlas, exámenes, pruebas cortas, ensayos y una cantidad de otras actividades. Básicamente, el curso consta de un inicio, un desarrollo y un cierre. En el cierre, por supuesto, estarán las actividades de evaluación, el inicio, actividades de información y comunicación y el desarrollo consta básicamente de cuatro módulos o sesiones, una por semana. Nos hemos apoyado en el libro de texto La Constitución para Servidores Públicos. Los autores son Gina Chávez y Juan Montaña. Cada sesión es un capítulo del texto. El primero, cambios constitucionales en el Ecuador. El segundo capítulo, los derechos como fines del Estado. El tercer capítulo o sesión del curso, garantías para la eficacia de los derechos. Y el cuarto y último capítulo, los derechos y la función pública. Este curso, si bien es sobre la Constitución, pero enfatiza las actividades, las responsabilidades de los servidores públicos que, por supuesto, trabajan todos los días con la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene no solamente derechos, sino que también garantías que resguarda la Constitución. El curso no solamente será totalmente teórico. También entrevistaremos a personajes tanto de Ciudad Alfaro como acá en Quito. Por ejemplo, tendremos a la profesora Gina Chávez y al profesor Juan Montaña. Al presidente de la Corte Constitucional, al doctor Patricio Pazmiño. Por supuesto, en este viaje visitaremos al Centro Cívico Ciudad Alfaro en Montecristi, en la provincia de Manaví. Visitaremos el museo, el mausoleo, el archivo y también visitaremos el Salón Democracia y los alrededores del Centro Cívico, entrevistando también a personas que allí trabajan y que han vivido la evolución desde el 2007-2008 de Ciudad Alfaro. Emprendamos esta aventura en este instante. Gracias. Gracias.